Chobumo, en este caso vamos a hablar con la licenciada en nutrición Teresa Ponce de León. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, ¿cómo están? Qué linda energía para empezar. Veo que estás teniendo una buena mañana, me alegro muchísimo. Fabi y Mariana te saludan acá. Encantada, encantada. Bueno Teresa, te convocábamos para conocer un poquito, teniendo en cuenta obviamente el contexto económico que estamos atravesando, digo, lo difícil que por ahí es llevar adelante un plan nutricional, una dieta equilibrada, digo, ¿cómo venís notando esto teniendo en cuenta también el precio de los alimentos, de los bienes, incluso todo lo que uno necesita por ahí para alimentarse bien? Tal cual, tal cual. La verdad es que hoy día se nota mucho miedo en la población a la hora de querer cuidarse o mismo que se le diagnostique una patología, alguna enfermedad, ya entran en pánico de decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me voy a arreglar? Sí o sí tengo que comer distinto de la familia, tengo que hacer dos provistas, dos menús distintos. Y la realidad es que no es así, que tenemos que perderle el miedo, perder los tabús un poco de que cuidarse es caro. Realmente, si uno se engancha, por decirlo de alguna manera, con lo que es el comercio, con lo que son las grandes empresas que nos venden productos mágicos, dietéticos, todos mega verdes, sí podemos gastar mucho, pero tenemos que saber que con poco podemos hacer un montón en realidad y que si volvemos un poco a la alimentación más clásica, más casera, a prever un poquito mejor, de decir, bueno, voy a necesitar tal o cual producto y buscar en las ferias, buscar en los supermercados por ahí más chiquitos, en los almacenes de barrio, podemos hacer una diferencia bastante grande en lo que es economía y por ahí orientarnos en lo que es nuestra patología o lo que queremos lograr como objetivo nutricional y pedir asesoramiento planteando esta situación. Yo siempre les digo, no tengan miedo en decirme qué electrodomésticos tienen, qué facilidades tienen en la familia, a nivel familiar cuántos somos, quiénes integran la familia, para yo poder ser consciente de esto y hacer un plan totalmente acorde a esta situación y que nos lleve a que nuestra alimentación sea totalmente fácil y económica, que cocinemos todos lo mismo, con leves cambios, tratar de facilitar la realidad de cada familia. Qué interesante esto que mencionabas porque por ahí, o por lo menos antes, era muy común ver esto de un plan general que se aplique a todos y acá en este caso, entrar en la particularidad del paciente, del contexto, qué tiene, con qué elementos o qué elementos se utiliza habitualmente para cocinar y en función de eso, ver qué le sienta mejor, digo, también es un poco garantizar casi un derecho, digo, su derecho a la salud, a cuidarse, a nutrirse como corresponde, digo, es interesante cambiar esta perspectiva también. Claro, y normalizar la realidad en la que estamos, la situación social en la que estamos, económica, que por más de que sea una familia donde más de dos trabajen y haya ingresos constantes, por ahí me ha pasado que, no sé, yo en el plan por ponerle algo lindo o algo contemporáneo le pongo jugos y de repente, no se animan a decirme que no tiene licuadora en casa, por ejemplo, y hay que empatizar, desde lo profesional hay que empatizar y decir, no, no horrorizarnos y decir, ay, no tiene licuadora, no, es algo que nos puede pasar, se nos rompió una cosa, se nos empieza a romper todo, este todo dominó, y vos decís, bueno, pero te juro que fue ahora, no tengo, qué hago, listo, no pasa nada, no tenés jugo para hacer jugo, bueno, cortamos la fruta y es la misma cosa, no pasa nada, tratar de buscarle más que tomarlo como excusa, digamos, buscando una solución a su situación real, a su situación actual. Es también muy interesante esto de poder ver la realidad de cada persona, lo hablábamos fuera de aire, lo difícil por ahí, que es cocinar más o menos equilibrado para uno solo, a nivel económico, digo, porque poníamos el ejemplo de si se pueden congelar dos kilos de tomates, que dos kilos de tomate en promoción te sale barato comprarlo, pero comprar dos tomates hoy, dos tomates pasado mañana, si sale muchísimo más caro, y bueno, pero yo quiero, no quiero congelar el tomate y hacerlo salsa después, entonces, tener en cuenta la particularidad para poder armar planes en ese sentido. Para una persona sola, más o menos, ¿qué consejos se le puede dar para mantener ese equilibrio en la alimentación? Bueno, mira, a la hora de cocinar para uno es mucho más difícil que cocinar para un montón, y cuesta mucho decir, bueno, cocino poco, nos termina saliendo mucho, entonces tratar de buscar, por ahí es una alimentación un poco más monótona, un poco más aburrida, pero a la hora de economizar, y cuando uno realmente tiene la soga al cuello, vos decís, no me importa tanto comer repetido, prefiero comer sano y poco y económico, entonces yo diría tratar de ir haciendo un almuerzo que varíe levemente, pero que sea la misma cena, por ejemplo, vamos a decir que yo hago una pechuga de pollo, una milanesa de pollo con una ensalada, a la noche simplemente a lo que sobró de ensalada le agrego un huevo, un poquito de queso y ya tengo un revueldito, o pongo todo lo que sobró y lo meto dentro de una tarta y tengo una pascualina, de repente ir dándole una vuelta de rosca a este menú, buscando que con los mismos ingredientes hagamos distintos menús para no sobreaburrirnos, es decir, no volver a comer milanesa con ensalada, pero sí decir de repente, bueno, voy a hacer separada la lechuga y el tomate, entonces si me sobra tomate ya le pongo unas hojitas de albahaca, una cebolla morrón y tengo un revueltito, tengo una tarta, tengo un pastel capre, o sea, de repente te estoy diciendo nombres re exuberantes, pero son cosas totalmente simples, que con dos cositas las armás y de repente en la heladera capaz tenías solamente tomate y huevo y en vez de albahaca le pones un poquito de orégano, que siempre tenemos orégano deshidratado y también nos queda la misma cosa, decir, bueno, con lo que tengo hago lo que puedo y chiquito, y por ahí es verdad, sí, estas promociones de dos kilos de tomate nos tientan muchísimo, pero de repente nuestra realidad es que soy yo solo y que no voy a comer dos kilos de salsa de tomate en un año, entonces por ahí es más práctico decir, bueno, en la semana voy a comer cinco tomates, bueno, listo, ¿cuánto me sale cinco tomates que es mi realidad? y tratar de ver qué me conviene, no hacerlo tan al día a día, tan al puchereo, sino decir, bueno, puedo hacerme tal y tal cosa, planificar un poquito mi semana, que muchas veces cuesta un montón por cuestiones de tiempo, de cansancio, pero esa es una mala combinación, cuando yo llego a la tarde cansado a casa, no tengo nada en la heladera, y ya quiero irme a dormir porque al día siguiente sé que mi día arranca otra vez y que todo es una combinación muy mala, porque entre cansancio, hambre y no tener nada, lleva a comprar comida, sí, delivery, claro, cosas que no están buenas, que capaz ya estamos más plazas, o café con galletitas y irte a dormir triste, bueno, eso en invierno te digo que es bastante bueno, sube como cena, un tecito calentito, unas tostadas y a la cama, no está mal, no está mal, cubre la cena, y muchas veces... ¿Eso cubre la cena? Sí, 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 solito no, solito tratar de que no sea el té, el café, el mate cocido solito, si tenemos unas gotitas de leche le ponemos, y si tenemos alguna tostadita, algún pan, una mermelada, un quesito, algo que acompañe, digamos, porque el té solo, o cualquier infusión sola, té, café, mate cocido, mate, no tienen calorías en sí, se le agregan las calorías a través de la azúcar, de la leche, de los agregados, entonces por ahí, un té solito, va a ser que vos te duermas en el momento, pero que te levantes, tipo tres de la mañana, con un andambre, que no puedas conciliar el sueño, y que hasta que no comas algo, no vuelvas a dormirte, entonces tampoco garantiza un buen descanso, por ende, yo sugeriría acompañarlo de algo, pero bueno, lo que tenemos en casa, no es necesario que las tostadas sean compradas, que las tostadas sean light, y que sea todo verde, tratar de desmitificar un poco esto, que verdaderamente no es necesario, el aprender un poco a leer etiquetas, ayuda un montón a decir, me conviene esto, decir, me sale mucho más caro, me sale el doble un producto, qué beneficio estoy teniendo, y quizás es muy simple decir, bueno, si tiene la misma cantidad de grasas, y tiene, no sé, tres calorías menos, voy a gastar el doble, no, prefiero comprar el tradicional, y quizás ponerle un poquito menos, una laminita más fina, de quesito untable, y estoy comprando un producto más barato, y que capaz lo puede comer toda la familia. Hoy mencionaste esto, el orégano que siempre hay, que sí, creo que siempre tenemos orégano deshidratado, ¿qué otras cosas por ahí, un poquito más de consumo diario, deberíamos tratar de tener siempre, para poder hacer estas cosas, que decís, bueno, salgo del paso, y reversiono esto que me sobró? Bueno, por ahí, la alimentación que uno la ve más cara, es cuando empezamos a utilizar productos más, menos frecuentes, entonces yo siempre les digo, los básicos de la cocina, en lo que respecta a las verduras, tengamos cebolla, tengamos morrón, zanahoria, zapallo, con eso ya te armé, un guiso, un revuelto, una salsa, un estofado, distintas cositas, que los hice con los mismos, con la misma base de ingredientes, después a partir de ahí, podemos ir jugando, quiero hacer algo rojo, tengo tomate, quiero hacer algo verde, puedo tener acelga, espinaca o zapallitos, que son cosas baratas, naranja, puedo jugar mucho con lo que es zapallo, calabaza, pero esos son los básicos, básicos de la cocina, para los chicos tratar de tener papas, en sus distintas versiones, que ya le agrego sin que ellos se den cuenta, un poquito de zapallo, o si voy a hacer una tortilla, le voy a hacer una cebolla morrón, y ya pasó, voy jugando con los colores, y tratar de por ahí no ir, qué sé yo, si no estoy muy bien económicamente, a lo que es un brócoli, o a un coliflor, bajo un poquito, y voy a una selga, una papa, tienen el mismo color, por ende es la misma base nutricional, de nutrientes, y estoy gastando mucho menos, y aprender un poquito a reemplazar, tratando siempre de que mi plato no sea todo blanco, que suele pasar milanesa o pollo, con puré, con arroz, con fideos, con polenta, entonces se vuelve muy monótono, por miedo, o quizás porque es lo último que me queda en el mes, pero de repente, si lo único que tengo es un fideíto, corto una cebolla, un morrón, lo salté un poquito, y ya me quedó un boxito simple, por supuesto, que cuanto más tengo, le puedo agregar, ya le pongo una jirita de zanahoria, le pongo un anchoclo, le pongo lo que quiero, y voy haciéndolo cada vez más colorido, y cada vez más abundante, pero de repente, para la situación económica, con ponerle una cebollita y morrón, salteadito, con un poquito de condimentos, ya me quedó un boxito rico, y ya el fideo blanco, pastoso, papel masado, que no quiero comer, y que no tengo nada para comer, puede ser esto, otra vez fideo, bueno, listo, un día lo hago al pesto, un día lo hago con una salsita, que le pongo un poquito de queso untable, o queso cremoso con leche, y se me hace una salsita, que aparenta ser cuatro quesos, otro día le pongo huevo de madura, y voy jugando con esas cosas, voy dándole un poco de color a ese fideo, que en verdad, por ahí como padre, como familia, te frustra decir, bueno, yo laburo todo el día, y no puede ser que otra vez fideo, y bueno, pobre, el fideo no tiene la culpa, pero por ahí, es cuestión de buscarle, darle esa vueltita de rosca, y decir, bueno, como rico igual. Y muchas veces, Teresa, creo que atenta también, el propio tiempo, que tiene cada uno, digo, esto de la vorágine del día a día, la rutina, de los chicos en la escuela, de los padres que trabajan, que muchas veces por ahí, no cuentan con alguien, que esté en la casa, al mediodía, entonces caes en comprar comida de paso, o cocinar, como decís, un fideíto, un arroz como para salir, y creo que además de esto, descuidamos también un poco las ensaladas, como hace frío en teoría, no comemos ensaladas, no incorporamos ese factor por ahí a los platos, y creo que también es una variante interesante, a la hora de economizar, digo, una ensalada básica, una lechuga, un tomatito, un poquito de zanahoria, digo, también sirve como para dar un poquito de variantes. Pero por supuesto, sí, sí, en ese sentido, cuando por ahí la familia, no cuenta con alguien que vuelva al mediodía, y cocine, y por ahí los chicos salen una y media de la tarde, nosotros salimos a la una y media, llegamos todos, y capaz que de vuelta, esa familia trabaja en comercio, y de vuelta a las cinco tiene que estar, y el tiempo es muy corto, y si vos decís, vengo, me pongo a cocinar muy elaborado, entre que los chicos comen, que demoran, que dan vuelta, y que quizás no queremos acostar un ratito en la siesta, o bañarnos y volver a ir a trabajar, el tiempo se hace muy corto, y tendemos a hacer cosas muy fáciles, para ese tipo de familias, yo siempre sugiero hacer que la cena, que es el momento que por ahí es nuestro cable a tierra, nuestro momento en familia, donde los chicos hacen la tarea, donde ya no tenemos que cumplir horario, y podemos quizás cocinar un poquito más, yo les diría, a la noche hagamos una sopa, y tomamos la sopa con algunas verduritas, un poquito de arroz o de fideo para los chicos, y las verduras que me quedan, las guardo para el otro día, y en vez de hacer una ensalada fría, que bueno, que nuestro clima es muy variable, pero que va entre frío y calor, para un día de mucho frío, que no te tienta, o que está garubando, y no tenés ganas de comer algo tan frío, con esas verduras que te quedaron de la sopa, le ponés unos cubitos de queso, y tapás la sartén, o le ponés al horno, si tenés hornito eléctrico, microondas, lo que tengas, se te gratina, y quedan verduras cocidas, calentitas, gratinadas, y son las mismas de la sopa del día anterior, no pasó nada. Teresa, muchas gracias, siempre es un placer charlar con vos, por la dinámica, y por la didáctica que tenés, a la hora de vertir estos conceptos, así que te agradecemos mucho. Encantada, encantada. Gracias, y muy amable, ahí pasaba a Teresa Ponce de León, licenciada en nutrición, matrícula profesional 095, charlando un poquito acerca de...